Música 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 No saliera nada El diario Tapo La pelota la tiene otra vez El gol de Borodón Borodón que mete con las manos Allí para buscar esta becerra El de buscar a Martínez Primer Que no llega otra vez Contra Correa, saca Correa El que es la pelota en los 10 Hablo de cuadrivales Martínez está en terreno de Majesté, Martínez para Axel, Borodón Sevilla, Borodón, Amagó, Borodón Metió un centro, Borrones para Milanesi Y GOOOOOOOL 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 Real Pilar Iñaki Milanesi de cabeza Wendy Bordelé, Borodón Metió la pelota a Borodón Debe con pierna derecha dominaba Después se frenó, metió de zurda Para que Iñaki Milanesi De cabeza le cambie Para que Rodrigo Pérez Ha metido contra el poste derecho Para que Real En 11 minutos De este primer tiempo Briga que Carlos ha sido Aquí en Mumbro Hacen trobar este Rodríguez y sabe como se llama ¿no? Rodolfo Rodríguez ¿Cómo le dicen? Joaquín Rodolfo Rodríguez Joaquín Rodolfo ¿Cómo le decís Joaquín? En precio de Rodolfo Ahí va a sacar la pelota Ahí va la pelota ¿Usted cómo le decís Joaquín? Claro Nadie le decís Joaquín No, nadie Nadie, nadie Ahora tengo para la segunda Tiene que ser, tiene que ser No fue nomás, no fue nomás No fue nomás, no fue nomás ¡Gol! 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 Pilar lo hizo Thiago Grandis Después del primer remate Que había tapado excelentemente Rodrigo Pérez Lo dejaron solo a Pérez Se quedó con dos defensores Pero ninguno podía fundear esa pelota El rebote lo volvió a buscar Grandis Que lo fue a buscar Pateó otra vez Y la metió contra el palo izquierdo Para marcar el segundo En 26 de este primer tiempo Gana Monarca 2 a 0 Lo hizo Grandis Lo hizo Thiago Pataba, rebotaba Mecerra, le queda Ahora para Correa Tiene Correa, rebota En Grandis Después sacaba Iñaki Milanesi Y era de Grandis Miraba a Martínez Y se metió a Grandis Y le iba a pegar con Mago Y se metió En su corazón ¡Gol! ¡Martínez! ¡Gol! 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 El pilar Javier Martínez lo hizo ¡Gol! 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 le dio un pase limpito a Grandi por la izquierda, para que este se meta en el área, tenga la pelota la domine, y con un pase a la red, venza las posibilidades de Rodrigo Pérez de detener esa pelota gana Real 4 a 0 ahora, en 27 y medio de este segundo tiempo el conjunto de Rodolfo de Paoli golea, aquí en Munrao